Y ahora les invito a este nuevo desafío. Fíjense en esta prueba. Ahora observen las cuatro reglas y la forma en que están acomodadas. El desafío es el siguiente. Cómo moviendo únicamente una de las cuatro reglas formamos un cuadrado. Cómo moviendo únicamente una de las cuatro reglas formamos un cuadrado. Piénselo. Cambiando los patrones de pensamiento y abriéndonos a nuevas posibilidades y nueva información encontraremos la respuesta de esta manera. Moviendo solamente una de las cuatro reglas obtendremos un cuadrado de la siguiente forma. Ahí está el cuadrado. Recuerde que cambiando los patrones por nuevas y mejores formas de pensar siempre desarrollaremos creatividad y agilidad mental.